Llegamos al distrito de Santa Lucía, aquí en el departamento de San Martín, carretera, esta zona se va a Uchiza, aquí hay palmas, hay plantaciones de palma aceitera, estamos, estoy en la orilla del río Guayaga, el río Guayaga, mira, abarca desde la tierra, desde el Cerro de Pasco, esto se va hasta el Marañón, que une ya con el Ucayali, donde se hace el río Amazonas. Podemos compartir con ustedes lo que vemos al otro lado, las embarcaciones, pues aquí se cruzan los vehículos en tremendas embarcaciones que se conocen como gata, pero también vemos un hermoso puente que ya va a ser espalmado, esto, esta construcción que va a ser de mucho apoyo para esta ciudad de Santa Lucía, Uchiza, Huacarachoco, por han llegado al norte del Perú, el Chimbote, el Chimbote, hay una carretera ya hermosa, estoy querido compartir con ustedes Ruta Misioneras, siempre compartiendo estas experiencias maravillosas, y no queremos nosotros olvidarnos de usted, usted que nos sigue, pues queremos que usted disfrute también de lo que nosotros disfrutamos, ya que usted seguro no puede venir por acá, pero para eso estamos nosotros. Muchas gracias, Ruta Misioneras